Antena 7 Pocos alumnos y docentes positivos en regreso a clases. El señor Ramón Benito Ángeles llama a la sensatez a los profesores que rehusan volver a las aulas. Un joven fue asesinado a puñaladas. Su familia exige justicia. Brindan detalles sobre uno de los apresados por participar en violación a mujer. Suplidores de alimentos exigen a Inavía la reactivación de sus contratos. Presidente Abinader encabeza acto de inicio del programa de apoyo a los gobiernos locales. Servio Tulio Castaños defiende asesoría de Chile en la reforma policial. Otro día récords. Casi 7 mil nuevos casos reportados por Salud Pública. La tarde de este martes tenemos nuestra pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre el llamado de la ADP a los maestros? Se reintegren a la docencia el próximo 31 de enero. Acceda a darnos su opinión. Este 2022 estaremos nuevamente con usted. Para informarle minuto a minuto de todo lo que acontece en República Dominicana y en el mundo. Denuncias, problemáticas sociales, política y cada noticia, usted la conocerá primero con nosotros. Reafirmamos en 2022 nuestro compromiso periodístico de informarle con objetividad y profesionalismo. Porque gracias a su preferencia somos y seguiremos siendo el noviciero de los dominicanos. Muy buenas tardes, gracias a todos ustedes por darnos esta grata oportunidad de poder llegar a los hogares de las familias dominicanas. Fanny Luna les estará acompañando en esta emisión de AN7 Meridiano. Tenemos un gran contenido que hemos preparado para presentarles a todos ustedes en esta tarde. Y lo estaremos compartiendo con ustedes luego del avance de nuestra telenovela Esposa Jóver. Con pocos estudiantes y maestros contagiados, inició la reapertura de las clases de manera presencial. Bueno, nosotros hemos tenido una jornada de limpieza exhaustiva en los cursos. Los materiales de bioseguridad los hemos también tenido a disposición, como son las mascarillas, el gel de manos, el gel en los baños para lavarse sus manos. Tenemos la bomba sumergible con el agua en los tinacos. O sea, esa parte y lo que es la limpieza, la organización, toda esa parte está lista. ¿Cuál es la matrícula que tienen ustedes acá? 516 estudiantes. Ciertamente acá hay pocos. Es producto quizás del temor que tienen los padres. Bueno, puede ser, cada padre, como es un regreso voluntario, cada padre decide si envía al niño a la escuela o no. Y esa es decisión del padre. ¿Cuántos profesores cuenta este centro y cuántos tiene usted conocimiento que han venido el día de hoy? Bueno, tenemos 25 maestros, hay alrededor de 18. Tienen que estar, bueno, tienen que estar ya la gran mayoría aquí. Pero escuchar ahora mismo que la maestra Milaydi se refirió a ellos con una parte virtual, es posible que ya los maestros se van a acoger a ese llamado de la virtualidad como gremio. Entonces nosotros garantizar ese proceso. ¿Usted está acorde con no iniciar el proceso educativo de manera presencial? Claro, porque incluso aquí tenemos varios maestros positivos, varios, o sea que eso no complicaría, y varios estudiantes positivos también. Esto genera mucho temor. ¿Están las condiciones pertinentes de cara a iniciar este proceso de retorno a clase? No, no están dadas, porque es que, como les dije, faltan muchos maestros, hay psicólogos infectados, y no tenemos todo el personal, como tampoco tenemos espacio, como aquí que tenemos aulas de 62 estudiantes, y de 50, ¿cómo podríamos trabajar con ellos? Sabemos que la ADP y el ministerio aún no se han puesto de acuerdo, y nosotros estamos esperando, porque es verdad, estamos en una pandemia que se ha ido aumentando, y debemos cuidarnos todos, porque creo que la salud es lo primordial que debemos tener en cuenta. Acogimos el llamado del Ministerio de Educación, hicimos todo el proceso, el protocolo, todo lo tenemos organizado. Ustedes saben que hay un llamado del ADP, ha habido una situación, los estudiantes, como ustedes han podido observar, son muy pocos a la asistencia, saben que eso se ha regado en las redes sociales, y los padres, algunos quizá optaron por no enviar los estudiantes al centro. ¿Era necesaria esta reapertura? ¿No podrías esperar hasta el 31 de enero, como ha señalado el ADP? Yo creo que aquí están dadas las condiciones para el proceso presencial. El centro garantiza el protocolo. Director, pero está bien, pero esa aula que acabamos de entrar, cuenta con 37 estudiantes. Estaría sobrepoblada. Sí, el distanciamiento aquí es difícil mantenerlo por la cantidad de estudiantes que tenemos. Esa es una realidad que nosotros no podemos tapar. Pero en cuanto a la demás, otras cosas sí. Nosotros garantizamos ese proceso. Soy miembro del ADP, no lo puedo negar, soy parte del gremio, pero como gestor yo tengo que adaptar el llamado del Ministerio de Educación. No me opongo a que los docentes lo hagan sí o no, pero yo estoy aquí, vuelvo y te digo, para garantizarle a la familia de que los estudiantes, ya sea presencial o en estas dos semanas virtuales, van a tener los contenidos de enseñanza, lo van a tener al día. El obispo auxiliar de Santo Domingo, Monseñor Benito Ángeles, llama a la sensatez a los profesores que rehusan a volver a las aulas por alta tasa de contagios que hay en el país por el COVID-19. Monseñor considera ese momento que se debe fortalecer la calidad y el sistema educativo. En el orden del desarrollo humano integral de la nación, a partir de la educación, no perdamos de vista que aunque hayan algunos momentos conjunturales transitorios en la educación, nunca la educación va a dejar de ser un pilar central para el desarrollo de una nación y sobre todo para el desarrollo de nuestra juventud, de nuestra niñez y de nuestra adolescencia. De modo que animamos a todos los maestros, de manera particular, a que en este tiempo no nos desesperemos, sino que acogamos este tiempo como una oportunidad para lograr un mayor crecimiento en la calidad educativa de la República Dominicana. Cifras sorprendentes, casi 7.000 nuevos positivos de COVID-19. Ahí tenemos todas las estadísticas generales de este virus respiratorio. Muertes, 4.255 fallecidos. Los infectados, hablamos de una totalidad de 469.065 personas. Los casos en las últimas 24 horas, 6.683 personas nuevas positivas en estas últimas 24 horas. Hablamos de los casos activos, un gran incremento de 36.750 personas. En torno a los porcentajes de positividad diaria, vemos en pantalla un 35.43%. De alta médica, 428.060 personas que han rebasado dicho virus respiratorio hasta el momento. Y con esta información del COVID-19 y el regreso a clases en el día de hoy, tenemos la pregunta de esta tarde. ¿Cuál es su opinión sobre el llamado de la ADP a que los maestros se reintegren a la docencia el próximo 31 de enero? Recuerde que puede acceder a todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter porque queremos conocer el punto de vista de cada uno de nuestros televidentes y seguidores. Suplidores del almuerzo escolar protestaron la mañana de este martes en las afueras del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil en demanda de que sean reactivados sus contratos. Aquí, por la indignación que nos produce, el engaño del cual hemos sido objeto por parte de las autoridades de Inavíe. Se han burlado de nosotros, creamos una mesa de trabajo a petición de ellos para hacer una redistribución y evitar que todas estas empresas MIPIME se vayan a la quiebra. Y ellos simplemente han violado todos los acuerdos, se han burlado de nosotros y no nos han resuelto nada. Nosotros estamos reclamando porque nosotros, yo soy suplidor de cinco años desde que comenzó el programa, cumpliendo con todos los requisitos, pagando todos los impuestos. Y este año vendieron las adjudicaciones a gente nueva que no estaban en el programa y nos dejaron fuera a nosotros. Donde nosotros somos suplidores que cumplimos al pie de la letra y que tenemos compromiso y responsabilidad con nuestros trabajadores. Yo pago local y tengo que pagar a todos mis trabajadores y tengo que pagar todos los impuestos aún estando fuera de servicio. Sé parte de nuestros reporteros urbanos enviándonos las noticias más relevantes de tu comunidad. Videos, fotos y todo lo que quieras denunciar a través de nuestros contactos de Telegram 829. Los autoritarios de San Pedro de Macorís realizaron una protesta para llamar a la atención de las autoridades, la que aseguran tener un proyecto de más de tres años donde viven. Y el CEA les cortó el servicio energético, al parecer, para iniciar un desalojo en ese lugar. ¡Señor presidente! ¡Queremos ayuda! ¡Señor presidente! ¡Queremos ayuda! ¡Queremos ayuda! ¡Queremos que Rubén no deje de tranquilo! ¡Queremos que Rubén no deje de tranquilo! ¡Aquí vino Rubén! ¡Solo un boludo! ¡Aquí vino Rubén! ¡Viva por la luz! ¡Señor presidente! ¡Queremos ayuda! ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡Queremos ayuda! ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡No deje de tranquilo! ¡Aquí vino Rubén no dejes de tranquilo! ¡Aquí vino Rubén no deje de tranquilo! En este 2022 estaremos nuevamente con usted… Para informarle minuto a minuto de todo lo que acontece en República Dominicana. Le afirmamos en el 2022 nuestro compromiso periodístico a seguir siendo el noticiero de los dominicanos. Familiares del joven Edison Soriano, quien fue asesinado de varias cuñaladas en el sector de los Alcarrizos el pasado 2 de enero, exigen que se haga justicia y que este hecho no quede impune. ¿Qué es la justicia de la justicia? Son militares, altos militares. Su propia madre también lo está encubriendo. Entonces nosotros no queremos que eso suceda, sino que ellos pues tomen acciones y por favor le entreguen a la justicia. Porque nosotros no queremos que las cosas vayan a mayores. Nosotros queremos que la justicia pues haga su papel, como en otras ocasiones lo han hecho, y que este caso no quede impune. Porque fue un familiar de nosotros que mataron, un muchacho que no se metía con nadie, un muchacho que paraba en su casa, que le gustaba compartir con sus amistades. Entonces no sabemos qué daño tan grande le hizo para llegar a este acto de quitarle la vida a nuestro familiar. Entonces le haría una pregunta a la madre si está viendo este noticiero. ¿Qué usted haría si la víctima fuera su hijo? En este caso, ¿qué usted haría? Nosotros simplemente queremos justicia y que pues el agresor que deje de estar prófugo y que se entregue a la justicia, ustedes mismos lo entreguen a la justicia. Cuando usted dice que la persona que es acusada de matar a su familiar, quitarle la vida, ¿ya está identificado? ¿Cuál es el nombre de esa persona? Nosotros lo conocemos como Maikito, Maikito el Cherry, es este joven que se encuentra acá, aún está prófugo, y él anda rondando por las inmediaciones, se encuentra en el área, porque está siendo protegido por sus propios familiares que son militares. ¿Y él vive por estos alrededores? Sí, sí, hasta lo transportan, o sea, él está en el área, personas lo han visto después de que él cometió el hecho. ¿Y usted sabe precisamente cuál es el nombre de esos familiares que lo están escondiendo? No sabemos el nombre de los militares, pero su mamá, la señora Xiomara Santos, su abuelo, ella le ha hecho varias acciones y ellos lo han protegido, pero este no se va a quedar así porque nosotros vamos a hacer justicia, nosotros vamos a ir a los lugares que tengamos que ir para que este caso quede aclarecido. Ya los destacamentos tienen informaciones para, si lo agarran enredada, pues no lo entreguen, pero no es así, no es así porque nosotros fuimos a pegar este afiche, ellos no estaban conscientes aquí en los Alcarrizo de que ese caso hubiese pasado. Entonces ellos tiraron fotos, lo mandaron al grupo de la policía para hacer el trabajo. Entonces yo quiero preguntar, ¿qué es lo que él está haciendo? Y nosotros vamos, su padre y nosotros, el padre de mi sobrino y yo, vamos allá al destacamento y le estamos trabajando, ayúdenos, ayúdenos. Él no nos puede pedir ayuda a nosotros, perdón, porque nosotros somos familiares. Y tú te imaginas, mi amor, que nosotros lo encontremos, nosotros no vamos a darle informaciones, nosotros vamos a entregarlo a nosotros por lo que nosotros hicimos. Entonces yo creo que si él nos manda a nosotros a ayudarlo, que busquemos informaciones, que hagamos informaciones y que lo llamemos y que le escribamos por WhatsApp, entonces nosotros vamos a coger eso para nosotros. ¿Usted indica que cuando ustedes van a las autoridades o específicamente aquí al destacamento de los Alcarrizo, las autoridades le dicen a ustedes que tienen que buscar información de la persona que le causó la muerte a su familia? En las caobas, en las caobas. El comandante de las caobas de homicidio me dijo a mí eso. Nosotros estamos trabajando, nosotros tenemos informaciones, las informaciones que nos pasan, nosotros trabajamos. Pero si usted sabe algo por ahí, o usted ve algo por ahí, usted me escribe, usted me llama. Esa no es la forma, porque ellos como autoridad tienen que trabajar ellos. Ahora, si nos lo dejan por nuestras manos, lo podemos hacer, pero tampoco podemos. No podemos, porque son ellos que tienen que trabajar. Porque de hacerlo lo hacemos, pero no, son ellos que tienen que trabajar. ¿Me entiendes? Nosotros vamos a ir a la parte correspondiente donde nos puedan ayudar, al jefe de la policía, Jenny Benenice, que nos ayude con esto, porque esto no se va a quedar así. Esto así no se va a quedar. Porque si hubiese sido el hijo de Xiomara Santo, ella hace rato que ya el de aquí... Xiomara Santo es la madre. Es su madre y el señor Biringo, que es su abuelo, lo está protegiendo. Y altos militares y personas grandes que tiene su madre. El vocero de la policía, Diego Pesqueira, brindó informaciones sobre la captura de uno de los agresores de una mujer violada y atracada en su vivienda, a manos de seis hombres. El día de ayer fue apresado Andy de Jesús Peña, de 29 años, quien se suma ya a un primer detenido, quien guarda prisión en la casa de la Victoria, con una medida de coerción de seis meses. Ese es Leonardo Núñez, el que apodan El Dago. Y la Policía Nacional activa la búsqueda de otros cinco presuntos delincuentes, a los cuales ya hemos identificados por sus apodos. Son ellos Ismael, el haitiano, el cojo, Ronald y Engel. La Policía Nacional exhorta a estas personas que se entreguen por la vía que entiendan necesaria, ya que están siendo activamente buscados para que respondan por esta agresión de la cual fue víctima esta señora. Nosotros, como Policía Nacional, y en coordenación con el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer, hemos estado acompañando a la señora que fue víctima de esta agresión, abuso sexual y robo en su vivienda. En este mismo tenor, familiares de uno de los vinculados, en este caso, de violar a una mujer y robar sus pertenencias. La violación se produce entre seis personas, según las acusaciones. Los parientes aseguran que a esta persona, que ya se encuentra en manos de las autoridades, le quieren asesinar. Nuestro compañero Carlos Guzmán conversó con ellos. No están acusando a los familiares de Leonardo Núñez Martínez de que estamos amenazando a una persona que mi hijo agredió, pero nosotros no hemos amenazado a nadie. Nosotros estamos tranquilos ahora porque Leonardo Núñez Martínez está preso y no estamos defendiendo ni nada de eso. Pero sí, yo sí quiero que a mis familiares, que no hemos amenazado a nadie. Mejor estamos tranquilos porque Leo esté ahí, pero él no, él es un ladrón, sí, es verdad, un atracador, pero no es el violador. Y ella en su conciencia lo sabe. ¿Pero cuál fue el hecho que le están culpando a su hijo? ¿De qué caso estamos hablando? Del caso de ahí de Cachimán. El nombre de ella yo no me lo sé muy bien porque como yo no... De ese caso yo estoy hablando que si a Leonardo tiene que pagar, que pague, porque aquí nadie lo está apoyando. Pero usted me está hablando del caso donde seis personas están siendo acusadas de violar a una mujer. Exactamente, estoy hablando de ese mismo caso. ¿Su hijo tuvo algún tipo de participación en el mismo? Sí, mi hijo estuvo ahí, sacó un motor. Él sí es, él es un ladrón, pero no es un violador. Y también yo estoy aquí hablando porque no quiero que a mi hijo le pase nada. Pero él y yo nos separamos, la gloria de Dios. Y él nunca lo conocí de que por violado Laura, sí, él era ladrón. Cuando estaba conmigo un tiempo, él estaba tranquilo, nunca apoyado lo malo. Incluso le dije a los policías que yo lo tenía en un lugar y los policías como que se hicieron los chibolocos. Porque nosotros una vez le íbamos a entregar antes de pasar ese caso, la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo te explico? Yo sé que roban, tú me entiendes, pero de violación no voy con eso, ¿me entiendes? Pero, pero, ¿esta persona a ustedes la entregan o se da la fuga y la policía lo captura? Los agarraron, los policías. Cometido el hecho, ¿has tenido algún acercamiento con Leonardo? ¿Has hablado con él? Claro. ¿Qué te cuenta? Él me dice que él no violó, que le hagan la prueba, que él no violó. Pero él andaba, ¿me entiendes? Él andaba en el robo. ¿Cuál fue entonces el papel que jugó su hijo, según su conocimiento? Mi conocimiento, mi hijo jugó el papel de robar, no de violar. Y quiero que a mi hijo no me le pase nada en la cárcel, porque ella no tiró fotos en la fiscalía. En la fiscalía no tiró fotos para que me maten a Leo, o sea, a Leonardo. Y cuando ella salió de la fiscalía, que le cantaron los seis meses, yo nunca la miré, ella ya me hizo así. Entonces yo quiero que a mi hijo no le pase nada, por favor. ¿Qué robó su hijo en ese momento? Mi hijo en ese momento se llevó el motor de la casa. También ella señala que amordazaron a su pareja, a la pareja de la persona que fue violada. Según es así, porque cuando, antes de ella hacer su show, llorando, todo eso, ella habló conmigo. No, no fue un show porque obviamente ya se ha comprobado que la persona fue violada. No, cuando yo digo show, que fue en la fiscalía, ella estaba muy bien en la fiscalía, cuando la sierva le dijo a ella, mira, me están instaurando fotos, y le dijeron a los policías que estaban ahí, que le dijeron, ¿ustedes quieren que la bajen? Ahí ella hizo un show grandísimo, y dijo, la sierva, ella, diciéndome que Dios, que Dios, que Dios me bendiga, que Dios me bendiga. Y mira quién está con ella, pero ella me está acompañando, yo tengo leucemia, no puedo andar sola, y por favor, necesito que mi hijo, ya está preso, ok, pero la familia no tenemos nada que ver con eso, ni estamos amenazando a nadie. Nuestras puertas están abiertas a todos nuestros televidentes. En esta ocasión mostramos la historia que nos comenta este señor, quien visitó nuestras instalaciones, y él asegura que se encuentra preocupado luego de que su hijo, Alfredo Heredia, raso del Ejército Nacional, recibiera dos impactos de balas para ser atracado. Yo tengo un hijo, mi hijo de guardia. A él el miércoles pasado le dan dos tiros para quitarle un motor baja que él tiene. Y él, con el forcejeo, con los dos atracadores, huyó uno. Él se va a cubrirse a San Cristóbal Alpina, viene el seguridad del Pina, lo agarra preso. Que está apuñaleado porque el hijo mío lo puya. Cuando el hijo mío lo agarra, lo traen aquí al central, al hospital de la Fuerza Armada, y tienen el tipo detenido allá, que está apullado, ahí. Lo operaron antiel. Tienen un policía del DICRIN, cutudiándolo. Ayer se le escapa, hoy esta mañana, a poner la denuncia porque yo no tenía tiempo. Lo que me dice el policía del DICRIN, don 3 del TACAMENTO, que salga para afuera, que yo no puedo ir a reclamar a nadie, vaya a la caoba. Salgo de allá del destacamento de San Cristóbal. Porque esos policías me echaron para afuera, que salga, que yo no tengo que reclamar nada. Voy al destacamento de la caoba. Me mandan donde el capitán de la PA, no encuentro el capitán. Me mandan donde el teniente, me dicen que ellos no tienen conocimiento de eso, que ese preso se escapó. Lo único que ellos me dicen es eso. Pero el hijo mío tiene cinco días en el central. ¿En qué estado se encuentra su hijo? Avaliado, con los dos pies, partido. ¿Y cuántas personas? Solamente hubo uno detenido, porque usted señalaba que eran dos. Eran dos. ¿La otra persona? La otra persona nadie sabe quién es. Pero el que está preso, sabe que un compañero de él, porque ellos andan ahí en Quitazueño, y en la 6 de noviembre ya acabando ahí con los motoristas. Se les llaman los motores, los avalean, y no pasa nada. Ese 2022 estaremos nuevamente con usted. Para informarle minuto a minuto de todo lo que acontece en República Dominicana y en el mundo. Denuncias, problemáticas sociales, políticas, y cada noticia, usted la conocerá primero con nosotros. Reafirmamos en 2022 nuestro compromiso periodístico de informarle con objetividad y profesional. Porque gracias a su preferencia, somos y seguiremos siendo el noticiero de los dominicanos. Servio Tulio Castaños, vicepresidente de Finjus, defendió este martes la asesoría de los carabineros de Chile al gobierno dominicano para implementar la reforma policial. Castaño Guzmán aseguró que la formación de policías chilena y la colombiana es un ente de referencia para la uniformada nacional. Todo lo que pueda contribuir a mejorar la imagen de la policía nacional, yo creo que hay que darle la bienvenida. Y si hay una institución que ha sido valorada en Chile, ha sido precisamente los carabineros en la actualidad. Es cierto que el origen de esa institución se asimila a la origen de la nuestra. Pero evidentemente es de que las instituciones van evolucionando. O sea, ya Chile es una sociedad democrática totalmente. Y en el marco del desarrollo de esa democracia, ha venido, ha venido evolucionando esa institución. Otra cosa, no todas las policías son perfectas. Aquí de lo que se trata es de nosotros poder asimilar las buenas prácticas de policía que nos puedan asesorar. La policía de Colombia tampoco es una policía pura. Ninguna policía del mundo. Aquí de lo que se trata, vuelvo y reitero, en lo que esas instituciones se han destacado, nosotros entonces poderlo extrapolar. Y yo creo que en todo lo que tiene que ver con los procesos académicos de los carabineros de Chile, evidentemente de que hay una de las policías desde el punto de vista de la dogmática policial y de la doctrina policial más fuerte de todos los países del país. Varios sectores y movimientos sociales se oponen a que los carabineros de Chile asesoren la reforma de la Policía Nacional, alegando que está cuestionada por sus escandalosas trayectorias en materia de violaciones a los derechos humanos. También rechazan la asesoría de la policía colombiana. Inició el programa de apoyo a los gobiernos con la presencia del presidente de la República, Luisa Binader. En un acto encabezado por el presidente de la República, Luisa Binader, y de la Liga Municipal Dominicana y otras autoridades, se realizaron importantes anuncios en el marco de las obras de infraestructuras dominicanas. Para mí es un verdadero honor poder comenzar el año aquí, con todos ustedes en las instalaciones de la Liga Municipal Dominicana, de esta Casa de la Municipalidad, para dar inicio a un programa anunciado en la pasada Asamblea de Municipios del pasado mes de noviembre. Un programa para apoyar a los gobiernos locales, para ejecutar obras de infraestructura de competencia municipal que incidan en el desarrollo social y la dinamización de la economía local, incluyendo mercados, mataderos, cementerios, aceras y contenes, entre otros. Solo este programa significa aumentar en más de un 18% el presupuesto. Este solo programa, aparte de los que estamos haciendo directo en proyectos especiales de desarrollo, conjuntamente con varios ayuntamientos del país, este programa solo aumenta en un 18%, más de un 18% el presupuesto de la municipalidad. Estoy convencido que el 2022 será un año con muchas oportunidades. Muchas oportunidades para cada una de sus comunidades, para el país y para nuestra gente. Y ese es el objetivo fundamental de este gobierno, en el que la gente y la generación de oportunidades para todos estén en el centro de todo nuestro accionado. Como ustedes saben, uno de los elementos centrales de nuestro programa de gobierno es el eje territorial, como una estrategia para impulsar la actuación coordinada del gobierno central y los gobiernos locales del país, para conjuntamente ir dando respuesta a todas y cada una de las prioridades de la población. que le puedo testimoniar aquí que ya están hace días en las cuentas de la Liga Municipal Dominicana cuatro mil millones de pesos que fue su compromiso para la construcción de importantes proyectos de infraestructura de competencia municipal, como establece el artículo 20 de la ley 176-07, que son las responsabilidades mínimas que debe cada uno de los ayuntamientos y distritos municipales hacer frente. entre estas aceras, contenes, mercados, mataderos y cementerios. Y saben ustedes que estos cuatro mil millones de pesos el propio presidente de la República tuvo a bien dividirlo y tres mil doscientos millones serán para aceras y contenes en las que en este aspecto hemos distribuido obedeciendo a los siguientes criterios. Esa suma la vamos a dividir en tres y la primera partida de un 33.33% será para que los ayuntamientos tengan un piso y todos toquen de esta parte la suma de tres millones de pesos cada uno sin importar el partido político. Hace tan solo seis semanas se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Municipios y fue el escenario donde nuestro querido presidente anunció la inversión de cuatro mil millones de pesos para un programa de apoyo a los gobiernos locales. En tan solo mes y medio ya estamos aquí iniciando este proyecto. Esta importante inversión en obras de infraestructura servirá para estimular e incentivar nuestras economías locales. Intervenciones en mercados, en cementerios, en aceras, en contenes, en obras que nos permitirán mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Tenemos nuestros reporteros en todos los puntos del país. El norte dice presente con este resumen cibao que nos ha preparado nuestro querido compañero Rafael Martínez. Un hombre último de un balazo a un niño de nueve años se hirió a su madre en un hecho ocurrido en la comunidad Jaguacá perteneciente al municipio de Guayubín, provincia de Montecristi. El menor falleció mientras era trasladado a un centro clínico del distrito municipal Altillo Palma al presentar impactos de bala. Yo traté de sacarla a ella junto conmigo por la parte de atrás, pero que había niños, había niños, había tres niños en una cama, acostados. Dos de esos tres niños eran de, y había el más grande de diez años, había uno de cinco y cinco, seis años y otro de cuatro. En tanto que la madre identificada como Betty Abreu fue referida a un centro de salud de Santiago al resultar herida con los disparos ocasionados por su expareja sentimental Ramón Leonardo Capellán Cruz alias Bozo. Ya yo trato de que, ya yo lo veo que anda armado con una escopeta. No me da tiempo ella sale a recoger los niños, pero yo lo que trato es de salir por atrás que no note que yo quizás esté aquí y cuando ella entre quizás no es tan agresivo encontrándome al lado de ella. Luego salgo por detrás y voy y busco unos amigos míos y le digo vengan que vos soltado de Betty y le prendió candela a la casa y ahí son un disparo yo llegando a unos cuantos metros de lecho y los amigos me cuentan amigos míos que cuando él llega aquí a socorrer a Betty Bozo viene y lo engañona y le dice hay que ser para allá y ahí le da un disparo a Betty junto con el niño no se sabe si en el primer disparo se hirió al niño dentro de la casa o si no fue aquí afuera en la calle. El acusado también incendió la vivienda de sus víctimas en la cual se encontraban dos niños hijos de Capellán Cruz quienes resultaron ilesos. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago aplazó para el próximo jueves 13 del corriente mes el conocimiento de la medida de coerción contra cuatro imputados por la muerte a tiros de un hombre en presencia de su esposa e hija para despojarlo de joyas. Emanuel de Jesús Frías Almonte de 20 años de edad Eri Manuel Peralta Gómez de 21 años Eri Núñez Pichardo de 24 y Delvis Reyes Taveras Tapia de 26 persiguieron y mataron a Luis Felipe Peralta Luciano frente a su esposa Chaleni Castillo de Peralta y su hija de cinco años. A los fines de que el mismo estuviera representado por un abogado de su elección ¿Para cuándo fue a placer? Para el jueves 13 segundo turno ¿De qué se acusan los muchachos? Asociación de Malet Los imputados persiguieron a la víctima desde el centro de diversión familiar Andy Ranz de Santiago y lo interceptaron en la autopista presidente Joaquín Balaguer Campesinos de la comunidad Sabana Larga de la provincia de Ajabón denunciaron que una banda organizada se dedica a falsificar títulos de propiedad para luego despojarles de sus predios informaron que tiene más de 40 años poniendo a producir los terrenos pero los desaprensivos lo mantienen en zozobra con amenazas de muerte estamos viviendo en esta tiendita trabajando ahorradamente luchando con lo que tengamos y ahora no quieren arrancar la vida y nos quieren quitar la tierra aproximadamente porque aproximadamente cuántas tareas son estas yo no tengo cálculo bien de la tarea porque yo lo que tengo bueno estas son 900 tareas entonces nosotros tengamos 42 años trabajando aquí y ahora después de 42 años se aparecen esta gente a destruirnos la vida la información la sirvió Ramón Torres desde la zona de Ajabón luego de estas informaciones que hemos compartido hasta el momento cumplimos con nuestros patrocinadores para el regreso seguir con más noticias gracias por mantener la sintonía con nosotros el proyecto de la reforma del código penal podría quedarse para la próxima legislatura si los diputados aprueban la sesión de este martes con las peticiones que ha realizado el presidente de la cámara de diputados Alfredo Pacheco tenemos a nuestro compañero Carlos Guzmán desde el congreso nacional para explicarnos mejor sobre este tema pasamos contigo buenas tardes gracias muy buenas tardes te cuento que en la sesión que se está llevando a cabo en este preciso momento acá en el congreso nacional en la cámara baja la cámara de diputados se está conociendo el proyecto de modificación al código penal el presidente de la misma ha hecho una propuesta y es de enviar esta pieza legislativa a la próxima legislatura por la división que existe entre los diputados entre grupos conservadores y grupos liberales algunos consideran que son artículos que no se no están acorde a la época y grupos más conservadores entienden que hay artículos en esta pieza que responden a agendas globalistas es nuestra propuesta en virtud de que las diferentes partes que han estado interactuando con esta pieza tienen divergencias con temas que en mi criterio yo creí que no eran fundamentales pero indudablemente que han sobrepuesto esos temas que en cierto modo nada tienen que ver con la justicia penal pero que son colaterales y lamentablemente con esa situación en mi criterio no debemos seguir con un ruido y con amenaza por todos los lados entonces yo creo que este código debemos rediscutirlo sentarnos y cuando la sociedad entienda que debemos aprobar el código posible nosotros estaremos en la mejor disposición el partido de la liberación dominicana saluda en todas las partes y felicita de manera oportuna la sabia decisión que en el día de hoy se ha tomado el congreso es una institución en la que se inscribe que los proyectos que se discutan no solamente estén provistos de la legalidad sino también de la legitimidad es preferible esperar cuatro semanas y discutir los temas pero discutir los temas que ya han sido discutidos discutir los temas que ya casi todo el mundo tiene consenso nosotros tenemos cuatro años viviendo con el código que de aquí en adelante tenemos que seguir viviendo ¿cuántos años tenemos? 200 bueno no nos vamos a morir por eso no nos vamos a morir por el COVID pero por eso no nos vamos a morir que siga el código que tenemos y cuando los genios de de construir situaciones entiendan bueno pues estaremos aquí como congreso para para darle al pueblo dominicano un código que y sustituir que tiene casi 200 años será para este próximo 27 de febrero cuando inicie la primera legislatura del año y acá estaría siendo abierto nueva vez los debates del código penal en este preciso momento los diputados están tomando turnos pero por el ambiente que pudimos apreciar acá en el hemiciclo está todo previsto a que sea enviado para la misma esta pieza del código penal por el momento es la información nosotros nos quedamos acá para tener todos los detalles paso contigo muchas gracias carlos y precisamente con este tema que adelanta nuestro compañero carlos guzmán un grupo de evangélicos aseguran que no se debe aprobar el código penal en estas circunstancias ya que pondría en peligro la democracia y la dignidad de las familias en el documento se solicita al mandatario que en caso de que el código penal sea aprobado como está debe objetarlo esto debido a que en primer lugar contiene fallas en el proceso que violan lo establecido en la constitución y en segundo lugar el mismo intenta imponer la ideología de género la cual es muy perjudicial para la familia y amenaza al futuro de la nación los primeros afectados son los niños y adolescentes que precisamente son el blanco principal de los promotores de la ideología de género pues el sistema educativo empieza a ser utilizado como plataforma para adoctrinarles agresivamente con esta ideología causándoles confusiones sobre su identidad sexual el pastor Ezequiel Molina Padre respondió a la solicitud que hará el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco de enviar para la próxima legislatura el código penal sabemos que la posposición que ha hecho el amigo Pacheco es para buscar un bajadero buscar un bajadero de aprobar lo que la presión le indica y que haga el menor ruido posible porque ya mañana está muy ruido entonces lo dejan para la próxima a ver en qué momento lo cuelan nosotros sabemos que ellos tienen sus compromisos pero le hacemos un llamado a la conciencia de cada legislador de cada legisladora diputado y senador piensen en ustedes piensen en su existencia en sus hijos en su familia en sus padres en sus ancestros piensen en ustedes y no traicionen su conciencia por una presión particular superficial y temporal muy temporal porque esa gente que hoy está presionando para una cosa mañana van a presionar por otra el liderazgo evangélico señaló que existe injerencia de organismos internacionales para implantar una agenda globalista en República Dominicana ciertamente nosotros tenemos certeza de que ha habido injerencia de organismos internacionales interesados en que se establezca a través de leyes toda esta agenda de identidad y de ideología de género de hecho circula en las redes un documento donde la posición del gobierno americano es que se incentive al establecimiento de esta ideología en las leyes de los diferentes países yo le pregunto a toda la nación incluyendo a los legisladores como se sentirían ellos si su hija entra a un baño y entra un hombre a ese baño y esto es lo que pasa y tenemos datos de que eso ha ocurrido en otras naciones y eso es lo que se presenta y la iglesia evangélica de la República Dominicana se opone radicalmente a eso y como dijo el pastor Molina padre vamos a luchar hasta que el señor nos dé fuerza Rogelio Genao mostró su punto de vista sobre la posible aprobación del código penal el código tiene un amplio debate con el tránsito de más de dos décadas y hemos llegado a un punto de consenso que desde 419 artículos hay consenso pleno total en 415 los debates se limitan a apenas 4 artículos y a contradicciones de naturaleza reglamentaria que no les quitan la validez al trabajo que ha hecho el Congreso internacional como la Cámara y la decisión de dejarlo sobre la mesa hasta que concluya la legislatura el próximo 12 sin retomar la discusión del 27 de febrero en función de los cuestionamientos de orden de procedimientos que se han creado que no tienen fundamento pero que destapan de vela vacíos reglamentarios que en un momento en el futuro el Senado y la Cámara de Diputados habrán de salvar nosotros entendemos que no se puede dilatar más que una vez inicie la próxima legislatura en los próximos 30 días después del 27 de febrero deberíamos tener ya un código vuelvo y repito de 419 hay consenso total y absoluto en 415 y las contradicciones se limitan a apenas 4 artículos entonces debemos ya terminar el código para seguimos en ese mismo tenor hablamos del vocero del partido revolucionario moderno en la Cámara de Diputados quien aseguró este martes que el bloque oficialista respaldará que sea en la próxima legislatura cuando se conozca y sea aprobado definitivamente el proyecto del código penal en la República Dominicana Julito Fulcar favoreció que tal y como lo planteara ayer en un comunicado al presidente del órgano legislativo Alfredo Pacheco lo más prudente es esperar algunos meses por la naturaleza de la pieza en cuestión que tiene más de 20 años viviéndose en el Congreso Nacional de la Cámara 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 El cúmulo de basura agobia a los residentes en el sector del Almirante. Señalan que desde finales de diciembre no circulan los camiones recolectores de los desechos sólidos. En tal sentido, hacen el llamado a la alcaldía de esa demarcación para que tomen control ante el aumento de la contaminación por dicha problemática. Estamos reportando para N7, señores, miren, miren el cúmulo de basura, miren, que es aquí, miren. Eso es aquí en la entrada del mercado del Almirante. Esa basura tienen ahí desde el 31 de diciembre que yo pasé, miren, señores. Edi Ramírez reportando para N7. Le hago un llamado al síndico Manuel Jiménez, por favor, que vengan a auxilio de esto, por favor. Eso da pena y vergüenza, miren. Seguimos en Santo Domingo Este con estos mismos reportes de la contaminación. Aquí hablamos de las personas que residen en el sector de los cartones en los mina. Ellos nos muestran cómo están los vertederos improvisados en sus calles. Esto va para N7. Miren, va a subir lo que hay aquí en los cartones. Juan Pablo II, los cartones. Y este síndico de Manuel Jiménez no quiere recoger la basura, hermano. Este hombre no quiere recoger la basura aquí en los cartones. Hacen un llamado a las autoridades para que acudan a retirar los escombros que se encuentran ubicados específicamente en una de las calles de los mina. También tenemos reportes desde Cotuí y desde allí uno de nuestros reporteros urbanos hace un recorrido para mostrarnos las condiciones en las cuales se encuentran sus vías ubicadas en la vija de Cotuí. Y también nos adelantan problemas con una factoría ubicada en esa localidad que mantiene en deterioro el tramo que se encuentra frente a dicha empresa. Con toda esta información que hemos compartido con ustedes en este martes, hemos llegado al final de nuestra emisión de AN7 Meridiano. Fanny Luna se despide. Nos vemos mañana. ¡Gracias!